Sí, o sea, de manera normal. Podemos hacer esto de manera... De la manera... Pasamos esto aquí al otro lado. Raíz de deque, tiqui tiqui, 1 menos esto, luego elevamos al cuadrado a ambos lados, se va la raíz, 1 menos 3x al cuadrado, tiqui tiqui, 3x menos 1, igual a 1 menos 6x, íntegra notable, más 9x al cuadrado, ¿me sigues o no me sigues? Pasamos este aquí, pasamos este allá, y nos queda pues 9x al cuadrado, esto menos 9x, más 2, igual a 0, ¿no? Y resolvemos la ecuación de segundo grado, ¿vale? ¿Bien? ¿Me sigues o no? ¿Qué pasa? ¿Vale? Resolvemos la ecuación de segundo grado, y bueno, y pueden pasar aquí cosas, ¿vale? Pueden pasar cosas, ¿vale? No sé si me he equivocado, ¿vale? No tengo ni idea, pero, escúchame, mira. Si utilizamos la cabeza, tú has dicho sacar factor común, yo digo, qué raro que se haya dado cuenta. Esto, voy a pasar este uno al otro lado restando, ¿vale? ¿Vieron? Entonces, esto de aquí, esto de aquí, fíjate, que más raíz cuadrada de x, tiquitiqui, ¿vieron o no? ¿Vale? Fíjate que esto, yo puedo jugar, y puedo jugar muy sucio. ¿Cómo? Mira, esto no es lo mismo que la raíz cuadrada de esto de aquí, al cuadrado, esto, esto de aquí es lo mismo que esto, ¿no? ¿Me sigues o no? Sí. Ah, que sí. Esto mola, potencia. Mira. ¿Y si te digo que esto es como si fuese, mira, x al cuadrado más x igual a cero. Aquí, aquí, no ves tan raro que yo pueda hacer esto. De hecho, esto se puede hacer, ¿no? Saco una x factor común, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Me sigues? Entonces, esto igual a cero, ¿estás empanado o...? No. Vale. Esto, esto lo igualamos a cero, y esto lo igualamos, ¿sí o no? Sí. Vale. Pues aquí lo mismo, lo único que esto es feo de cojones. ¿Vale? Vale, feo. Entonces, pues, saco factor común, raíz de 3x menos uno, ¿vale? Por, abro paréntesis, este que se me queda aquí, raíz de 3x menos uno, más uno, ¿vale? ¿No vale? Sí. Igual a cero. Ahora esto lo igualo a cero, raíz de 3x menos uno es igual a cero, despejo, 3x es igual a uno, x es igual a un tercio, ¿vale? Y aquí, raíz cuadrada de 3x menos uno es igual a qué? Pasamos al otro lado, el menos uno, ¿no? Cojo, 3x, ¿vale? Este lo paso al otro. Sí. Paso la raíz al otro lado en forma de potencia, me queda uno, este lo paso al otro lado, me queda dos, x es igual a dos tercios, ¿no? Estas son las dos supuestas soluciones. Bueno. Bueno, pues, esta solución sí, esta solución sí queda. Esta solución, pues, ahora lo veremos, pero fíjate que aquí si pongo esto, son 2, 3, 2, raíz de 1, 2 más 1, este, esta solución no va, ¿vale? Bueno, si hacemos esta ecuación de segundo grado, que no sé, que ya te digo, que no sé si me he equivocado, no me he equivocado haciendo esto, ¿vale? Porque yo voy en mi puta bola y yo me empano, ¿vale? Pero si hacemos esta ecuación de segundo grado, pues, lo más seguro es que las soluciones nos tienen que dar. Yo, es que hacía lo del factor común, porque... con el 3x. No, porque me ha salido 9x elevados menos 9x es igual a 0. Pues repite, pues repite, por favor. 9x elevados menos 9x igual a 0. Ah, entonces te has comido este, entonces. por eso. Ah, vale, 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 pero si hubiese estado bien sacar factos común ahí en lo que tú decías, ¿vale? Pero bueno, pim, pim, ¿vale? Ya te digo que si sustituimos, pues, seguramente nos tiene que, nos daría, ¿vale? Esta no, esta sí, ¿vale? Esta sería la solución. De hecho, creo que en el cacharro, no dice, nos dice exactamente, ¿vale? Fíjate, pum, y no tenemos que hacer negociación de segundo lado ni nada. Gracias. Gracias.